Y ya diré la verdad, chiquitita Dile que me extrañas Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Fue que lo aceptaste Si iremos discreto No tendrás problemas No va a enterarse Te doy mil palabras Ni niña no temas Sé que te comes la suya Y le das mil huecos No es lo que esperabas Porque no me cuentas Es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que se está dormido No escuchar el ruido Que harán tus zapatos Que harán tus zapatos Ou, or, ou, o, 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 o Es el de cari Ven a recostarte Amor en mi pecho No lo justifiques ni lo consideres Porque él no lo ha hecho Sé que te comes las uñas y no las dueles No es lo que esperabas porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio era divertido Y ya ven a mis brazos Si está dormido No escuchar el ruido Que agarran tus zapatos En tan pocos días No puedes amar Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Dejale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contento Cuando escucho el ruido Que agarran tus zapatos Cuando escucho el ruido Que agarran tus zapatos Subiendo Subiendo bajando Subiendo bajando Subiendo bajando Abraaches Subiendo bajando Subiendo bajando Subiendo bajando Aprender